Las cosas del amor Me ocurrió hace pocos días Al llegar a la estación Yo subía y ya bajaba La miré y me miró Las cosas del amor ¿Qué tal? ¿Te puedo acompañar? Mira la lengua a los ratones No Voy a estudiar por... No, por nada ¿Y no puedes hacerte la rata? ¿Qué? No, no, digo Que si no puedes faltar ¿Para qué? ¿Qué sé yo? ¿Para charlar, no? No Ya asistimos Caminando Por la calle Santa Fe A ella le gustaba una rosa A mí me gusta un clave Din, don, din, don Anda rondando el amor Ella es frágil, tierna y dulce Mira que encontrarla yo Voy pensando y me sonrío Para mí que existe Dios Din, don, din, don En las cosas del amor Este... calor, eh Este... Decime ¿Me dejas que te dé un beso? No Qué bonita No Pero... No No hay acuerdo en el amor Si ella dice que de Bussi Yo digo de Tremelon Si ella dice que los Beatles Yo digo de Rolling Stone Din, don, din, don ¿Me enojaste? No Si ella dice que los gatos Yo digo pintura fresca Si ella dice mejor Fabio Yo digo la tortera ¿Me enojaste? No ¿Viste que sí? No Mentirosa Te van a cacer las orejas, ¿sí? ¿Qué? Mirá su mesa Oh Te quiero, te quiero, te quiero Te quiero, mi amor Y es lunes Y les espero Sé que si yo me queden Hoy yo quiero a todo el mundo Y el mundo me quiere a mí Din, don, din, don Porque hay amor Y le faltará al colegio O le faltará al calle Ella me regala un beso Y yo le regalo un clavel Din, don, din, don Y fue el amor Ponte el amor Ponte el amor Y vosotros Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video Y nos vemos en el próximo video